Conocer las inquietudes de la gente en materia del trabajo municipal, pero además informarles sobre las iniciativas y otros temas de interés local, es el objetivo que tienen los diálogos ciudadanos que desarrollarán este sábado funcionarios municipales encabezados por el alcalde Jaime Amar. Esta actividad está inserta en el programa de mejoramiento de la gestión, cuya primera etapa finalizó en el mes de julio, iniciando este mes de octubre la segunda etapa, con visitas durante las dos últimas semanas de octubre y las dos primeras de noviembre, esta vez con el objetivo de informar a la comunidad acerca de las modificaciones que tiene la Ley de Juntas de Vecinos, así como también dar a conocer los proyectos de desarrollo que comenzará a ejecutar el municipio a partir del próximo año. La secretaria municipal, Emma García, señaló que este tipo de actividades reviste gran importancia en la medida que se acerca la gestión municipal a la comunidad. La importancia para nosotros está relacionada en que nos estamos nutriendo de las necesidades que la comunidad tiene en su propio terreno y desde ahí nosotros tratar de levantar las propuestas a nivel de los proyectos que les puedan resolver las problemáticas que ellos están presentando. Durante la primera etapa de estos diálogos ciudadanos se aplicó una encuesta a la totalidad de las personas que participaron, quienes plantearon como problemáticas más importantes el tema de las plagas y los perros vagos, la mantención de veredas, aceras y calles, la delincuencia, además de otros temas de relevancia más localizados. Respecto de los temas planteados por la comunidad, Emma García señaló que se están formulando proyectos y propuestas para ir en su respuesta. Es para postular esos proyectos en la medida que se pueda realizar porque tenemos un tema que es transversal y que no se ha resuelto y está relacionado con la cantidad de perros vagos que existen en toda la comuna y que hoy día no es responsabilidad según lo ha señalado la Seremia de Salud y la municipalidad tampoco lo tiene asumido de forma directa hasta que no se dicte una ordenanza que nos permita trabajar directamente en ese tema. Bocalemo y el sector de Julián Gumiel son otros de los sectores que ya se han visitado en el marco de estos diálogos ciudadanos y donde participan activamente los funcionarios municipales compartiendo y entregando información de interés a los vecinos.